Hola, soy Eder Baqueiro, socio director en la agencia de seguros, Seguros BayZ. Muchas gracias por habernos elegido como tus agentes de seguros. También quiero felicitarte por tu decisión de haber contratado un seguro de gastos médicos mayores con Best Doctors Insurance. Best Doctors, en palabras de su director, Martín García, se caracteriza por esta sencilla frase. We offer a service second to none. Ahora permíteme platicarte sobre los detalles más importantes acerca de tu seguro. Best Doctors respeta tu derecho a escoger libremente el médico y el hospital donde quieres recibir atención médica, tanto en México como en el resto del mundo. Solo ten en cuenta que en Estados Unidos hay algunas consideraciones especiales en función del plan que hayas elegido. Para evitar que tengas que pagar grandes cantidades de dinero y luego pedir que Best Doctors te las reembolse, la aseguradora hará todo lo posible por pagar directamente a médicos, hospitales y laboratorios por sus servicios. Te cuento cómo funciona esto. En caso de una emergencia médica que se atiende en el departamento de urgencias de un hospital, si tu médico te sugiere programar una operación o si necesitas recibir un tratamiento, comunícate con nosotros para que podamos dar aviso a la aseguradora. Una vez que tu médico haya hecho su diagnóstico y tenga su propuesta de tratamiento, debes hacer un reporte médico para que lo enviemos a Best Doctors. Este reporte debe ir acompañado de los resultados e interpretaciones de los estudios en los cuales se apoyó para hacer el diagnóstico. Tu médico tratante puede hacer su reporte en cualquier hoja membretada o receta. No hay un documento hecho por Best Doctors para este fin. Aquí te muestro un ejemplo de este informe. Cuando te pongas en contacto con nosotros para avisarnos de tu emergencia o tratamiento, te podemos enviar algunos ejemplos de informes para que se los puedas mostrar a tu médico. Las leyes que regulan el manejo de la información confidencial de los pacientes prohíben a tu médico y al hospital proporcionarnos tu información a menos que contemos con tu autorización por escrito. Si deseas que nosotros solicitemos los informes médicos en tu nombre, deberás darnos la documentación firmada correspondiente. Una vez que hemos enviado la información a Best Doctors, este procede a analizarla y nos envía una carta garantía. Este documento es tu llave para recibir atención médica cubierta por la aseguradora. Cuando te den de alta, solo deberás pagar en la caja del hospital el deducible que está establecido en la misma carta. A veces, algunos médicos hospitales se niegan a recibir las cartas de garantía. No es común, pero llega a suceder. En estos casos será necesario que cubras los gastos y nos ayudes a conseguir esta información. También hay otros servicios que están cubiertos por tu seguro, como son consultas, compra de medicamentos en farmacias y estudios de laboratorio, como pruebas de sangre o de imagen, como rayos X. Como son servicios diferentes a los hospitalarios, deberás pagarlos y mandarlos los comprobantes para su reembolso. Recuerda que es indispensable solicitar factura a tu nombre o de quien sea el asegurado titular de la póliza. Lo que sí no es necesario es que la factura lleve tu RFC. Puedes solicitar que el proveedor use el RFC genérico si esto te resulta conveniente. Interconsulta. Este es un procedimiento patentado para que un equipo médico especializado te ayude a integrar un expediente médico completo, que a su vez será revisado por uno de los especialistas más reconocidos en el campo de la salud, donde este origine tu problema. Y no, no es una segunda opinión médica, porque lo más importante no es el especialista como tal, sino la integración del expediente que le va a permitir revisar tu caso. Atención médica en el extranjero es indeducible. Si estás de viaje fuera de México, cualquier atención médica por emergencia está cubierta sin que tengas que pagar deducible por ello. Simplemente es necesario que nos des el aviso y traigas los comprobantes de gastos de regreso. Descuentos en hospitales, laboratorios y farmacias. Algunos proveedores ofrecen descuentos para el pago de deducibles en el hospital, comprar medicamentos o estudios de laboratorio o imagen. Como parte de nuestro compromiso de darte servicio, constantemente te estaremos haciendo llegar información sobre este programa. Por último, te presento al equipo que me acompaña en el área de siniestras. La licenciada Norma Cano dirige el área, es nuestra experta en el contrato de tu seguro. Ella se encarga de revisar que las solicitudes de atención médica cumplan con lo establecido con Best Doctors para estar cubiertas. El doctor Marco Blancas se encarga de la parte médica y de revisar que el tratamiento propuesto por tu médico está aprobado por la FDA, la Federal Drug Administration de los Estados Unidos, ya que esto es un requisito indispensable para que el gasto esté cubierto por la póliza. Monira González se encarga de ayudarte para recabar los documentos que debes presentar para tener los servicios del seguro. A todos ellos les puedes contactar a través del correo siniestros arroba segurosbic. A través de sus WhatsApp. O en nuestros teléfonos de oficina. De lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m. Toda la información sobre contactos, explicaciones de cómo usar tu seguro y ejemplos de reportes médicos está a tu disposición en nuestra página de Internet. Nuevamente, muchas gracias por habernos elegido como tus agentes de seguros. Queremos hacer una diferencia en este mercado, porque queremos distinguirnos como los agentes que todo mundo sabe que somos personas atendiendo personas.